Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.484 del 29 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Vista Antioqueña llegó entregando 45 millones de empregos para que amuebles su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 2, 0, 1, 8. Repito, el número ganador es el 20, 18. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.